Hola que tal chicos, antes de empezar con el vídeo de Clash Royale que vais a tener ahora en breves, de acuerdo a continuación de esta introducción simplemente quiero comentaros un par de cositas, vale, lo quería marcar así para tenerlo un poco en cuenta pero bueno, voy a ser muy breve y pasamos ya directamente al vídeo, al episodio de Clash Royale, vale, que vais a tener ahora simplemente chicos, deciros que ya he terminado los exámenes la semana pasada, como muchos ya sabréis y estoy preparando ahora un poco de contenido, ahora que ya se ha relajado un poco la cosa pero bueno, simplemente deciros que me ha cambiado el horario con respecto al anterior entonces va a haber unos cuantos cambios, por así decirlo, conforme va pasando todo el tema del cuatrimestre, vale simplemente deciros que ahora, estas dos primeras semanas de febrero, no voy a tener ningún problema a la hora de hacer todo lo que tengo pensado en mente pero sí que luego ya sí que se va a complicar un poco, porque voy a estar todo el día fuera de casa llegaré conforme un poco tarde, a las 4 y media aproximadamente, pero eso no quita que pueda preparar contenido el fin de semana simplemente os digo que me va a costar un poco más editar este tipo de vídeos, ¿no? simplemente eso, ¿vale? que va a cambiar, conforme vayan sucediéndose los vídeos, pues lo intentaré explicar en un vídeo literalmente, pues que no me cueste tanto y poco más, ¿vale? simplemente quería hacer un pequeño inciso antes de empezar con el tema del vídeo así que bueno chicos, simplemente eso, espero que disfrutéis de este episodio de Clash Royale y bueno, y a disfrutarlo, ¿vale? así que mucho apoyo al vídeo hola, ¿qué tal chicos? muy buenas a todos y sed bienvenidos a un nuevo episodio de Clash Royale en esta ocasión, volvemos donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior perdonad chicos por la demora de los episodios, porque la verdad, ya sabéis que este último mes de enero he estado de exámenes y la verdad es que me ha sido bastante complicado preparar contenido hacer cosillas y la verdad es que, bueno, pues se ha tenido que durar hasta el día 27 y el fin de semana, pues que he querido descansar, ¿vale? despejarme un poco de varias cosas y la verdad, pues ya tengo encarado ya lo que viene siendo el tema de Clash Royale aquí en el canal yo sé que muchos lo pedíais y aquí lo tenéis entonces, vamos a continuar, ¿de acuerdo chicos? mientras os voy comentando cosillas pues prácticamente vamos a abrir lo de siempre, ¿no? cofres gratis, cofres que he tenido aquí en el amparo de los designios y prácticamente, pues como no he podido jugar con esta cuenta pues la verdad me ha sido bastante difícil, me han tirado del clan, que acabo de verlo ahora hace poco y la verdad es que ha sido bastante complicado, la verdad bueno chicos, conforme habréis visto, supongo que una intro, ¿de acuerdo? explicativa con unas cuantas cosas, ¿de acuerdo? que es bastante interesante que estéis asabedores de todo eso y poco más, así que bueno, vamos a terminar de abrir cofres y ahora os voy a enseñar la baraja con la que voy a jugar en este episodio, porque la verdad me parece que es interesante y quiero variar un poco, ¿no? ya estamos en arenas bastante altas para perder un poco partidas y probar nuevas barajas, desbloqueamos Torre Infernal, que viene bastante bien en este tipo de rondas bueno, de este tipo de partidas, Horda de Esbirros, que no lo he gastado para nada y aparte, pues, a ver, la tenemos por aquí, ¿no? tenemos la Torre Infernal, que no la voy a utilizar porque prefiero tenerla un poco a nivel alto y la baraja con la que vamos a jugar va a ser esta que estáis viendo a continuación es una baraja bastante asequible, que no la he probado aún en partidas estoy bastante fresco, ya os lo digo, he jugado con mi cuenta principal, ¿de acuerdo? que ya he subido a pico nevado, por cierto, y la verdad es que es bastante complicado pero quiero comprobar aquí en este tipo de arena, ¿de acuerdo? porque ya recordaréis que arena 4, pues, ya vienen bastantes cosillas interesantes sobre todo con las dos legendarias del Sabueso de Lava y quiero, en teoría, tener alguna baraja que, en algún caso, haga counter a todo este tipo de cartas, ¿no? entonces, como no es para fiarse, ¿de acuerdo? pues, voy a empezar por esta yo creo que es una baraja bastante asequible para lo que es, ¿de acuerdo? con tropas aéreas, terrestres sobre todo, y también, pues, un poco, pues, en combinación, ¿no? un poco que sea mixto entonces, yo creo que para empezar con esta baraja, más o menos, está bastante bien la verdad es que hubiera preferido poner la bola de fuego pero bueno, sí, creo que, a ver es que las flechas me parece que son bastante asequibles pero claro, para eso ya tengo aquí el esqueleto entonces, vamos a dejarlo así de momento y luego ya continuaremos así que, sin más dilación, chicos espero que todo esto esté correcto, ¿de acuerdo? que esté comprobando que todo funcione que no quiero liarla antes de hora así que, bueno empezamos la primera partida del día, chicos así que, espero no perder esta primera partida la verdad, porque ya con un tío que es nivel 8 pues... joder, de verdad, tío empezamos bien, ¿sabes? menuda diferencia a nivel 8 el tío, ¿sabes? bueno, no es imposible hemos hecho cosas peores, pero bueno vamos a intentar a ver ahora cuando se llega este por aquí a ver si podemos atacar, aunque sea la torre un poquito y vamos a ir tirando un gigante por aquí ¿vale? para ir un poco viendo cositas a ver qué nos tira porque parece que no está haciendo nada por el estilo acaba de tirar una descarga, ¿en serio? vale, tira bola de fuego tira flechas, vale pues acaba de gastarse un montón de elixir así que vamos a ir al ataque con todo así que vamos para allá o sea, no sé qué ha hecho o no sé qué intenta hacer este hombre pero la verdad, no sé este yo creo que es del típico que quiere bajar copas no sé para qué para hacer algo no sé, algo quiere hacer este hombre pero bueno, no me quiero fiar tampoco así que bueno, voy a dejar que el gigante vaya así porque a lo mejor es de los típicos que me puede hacer alguna cosa especial pero por lo que estoy viendo no sé yo así que bueno vamos a hacerle ahora el ataque por aquí vamos a ir con la bruja por aquí de acuerdo que vayan tirando para adelante poco a poco y ya está es que no me fío ya os lo digo yo porque me han pasado bastantes veces ya en partidas altas que me lo he dejado un poco de lado y la verdad es que luego ha pasado lo que ha pasado así que bueno no voy a tirar el ejército de esqueletos por eso lo decía chicos por eso lo decía porque porque es que es que se podía venir se podía venir la verdad se podía venir bastante tocha lo que viene siendo este ataque y mira menos mal menos mal menos mal o sea o sea estaba bastante cantado en verdad yo más o menos sabía por dónde iban a ir los tiros pero bueno así que vamos a tirar esto por aquí tiramos la vamos a tirar esto por aquí puede que a lo mejor me tire una torre así que vamos a ir por aquí vale me va a tirar esta torre pero yo le voy a tirar las tres así que bueno ganamos la primera partida chicos pero ya os digo este hombre iba con el trío de mosqueteras para ser nivel 8 y es una carta que no está en esta arena creo o sea voy a verlo pero prácticamente a ver me dejas verla el trío de mosqueteras está en qué arena está el trío de mosqueteras no en arena 3 está no donde está el trío de mosqueteras a ver arena 3 no está arena donde está el trío de mosqueteras a ver arena 7 está en arena 7 el trío de mosqueteras o sea es una carta de arena 7 el tío baja de arena real a a fuerte de peca o sea es que es muy fuerte esto o sea esto no tendría que estar permitido así de esta forma chicos porque andeme vas tú con un trío de mosqueteras que es una carta de arena 7 en arena 4 o sea esto es increíble este tío sería uno de los típicos que estaría no sé es que de verdad o sea me sorprende mucho que la gente haga este tipo de cosas luego pasa este tipo de cosas también que es un tío de nivel 4 no sé para qué pero bueno cosas más raras se han visto o sea me ha salido un tío de nivel 8 aún un tío de nivel 4 o sea yo no sé yo no sé qué coño está pasando aquí yo no sé qué coño está pasando aquí pero de verdad o sea es una cosa que no entenderé para nada de verdad es una cosa que no entiendo para nada así que bueno vamos para allá a ver vamos a tirar vamos a tirar el gigante ya por aquí para lankear un poquito y tiraremos esto también y así como ha tirado la bola de fuego me supongo que no está por ninguna labor así que bueno vale esa torre se va a pique o sea que ningún problema así que bueno yo creo que vamos a continuar con el ataque por aquí de acuerdo tiramos esto por aquí también vale ojo al gato con esto vale bien esto es lo que quería yo la bolita y tu guapa que me ha tirado ahí del barril de duendes pues esto era lo que quería básicamente así que bueno vamos a tirar esto por aquí y hacerme otro ataque ahora mismo no tengo elixir o sea que vamos a intentar aguantar conforme lo que podamos vale y vale voy a guardar un poco de elixir mientras vale perfecto ahora vamos a guardar un poco vale porque yo creo que ha sido un ataque que más o menos me he quedado sin elixir y no quiero arriesgarme así que bueno vale este me va a hacer un ataque por la izquierda vale vamos a enfocar esto por aquí vamos a enfocar también esto por aquí y va a ser un ataque bastante bastante tocho por parte de él o sea que a ver si podemos hacer alguna cosa yo creo que tiraría ahora cuando acabe esto vale pues tiraría esto por aquí para que vaya tocando torre pero no quiero fiarme porque sé que tiene una bola de fuego preparada y lista para el despliegue así que vamos a encarar esto por aquí ya vamos a tirar ejercicio de esqueletos por aquí y vamos a tirar esto por aquí de forma que de esta forma a ver si podemos crankar todo esto vale esa torre se va al suelo no vale perfecto pero como me va a tirar algo por aquí vale esa torre está muerta vale o sea que no me quiero preocupar de este ataque de acuerdo prefiero ocuparme de la parte de la derecha así que vamos a ir tirando esto ya por aquí vale tiramos esto por aquí veis que me va a tirar el ejercicio de esqueletillos por lo menos para tocar unos cuantos vale ahora por aquí vale vamos vamos lo tenemos lo tenemos lo tenemos sí tenemos la torre bien perfecto bien chicos pues ganamos la partida por dos coronas y en el último segundo la verdad es que ha sido bastante bastante asequible así que bueno prácticamente lo tenemos preparado así que bueno bien perfecto tenemos cofre de clan que lo vamos a abrir ya así que vamos para allá vamos al lío bien desbloqueamos la fragua desbloqueamos la choza de bárbaros y bueno y aquí lo tenemos gente así que bueno a ver vale tenemos una oferta de cofre super mágico no la quiero abrir es que tampoco es que tenga aquí grandes esperanzas con esta pero bueno así que bueno hemos desbloqueado la fragua es una carta bastante asequible no sé en qué arena era en qué arena era esto pero esto viene bastante bien para hacer un poco el clap que le estoy diciendo oh hemos subido arena 5 chicos bien bien vale aquí ya se viene lo interesante es verdad subíamos a las 1400 copas esto no me acordaba yo chicos de verdad es una cosa bastante interesante así que bueno chicos voy a jugar la última partida vale quiero dejar un cofre más que nada por temas diferentes así que bueno no lo he comentado al principio vale pero era prácticamente porque quería hacer un poco de monotonía de acuerdo así que lo vamos a dejar con esta partida de arena 5 que la vamos a jugar y son cartitas bastante interesantes las que se pueden desbloquear aquí sobre todo la descarga los espíritus de fuego y el mago sobre todo y aquí las legendarias pueden ser bastante bastante tediosas así jodidas vale no me acordaba de esto la verdad pero bueno vamos a continuar vamos con la última partida del día de acuerdo así que este episodio ya os digo chicos que es un episodio de toma y daka que quería ser de prueba prácticamente así que vamos a tirar a ver vamos a tirar la bruja por aquí vamos a tirar esto por aquí vale para que se centre un poco en esto vale si lo tenemos más o menos asequible me tocará bastante la torre yo ahora le voy a tocar esto y ahora cuando se cargue esto voy a tirar esto por aquí y vamos a tirar esto por aquí de acuerdo de forma que lo que hacemos es un poco la tanqueada de acuerdo bien perfecto ahora tiramos esto por aquí vale vamos 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 esqueletillos vamos esqueletillos vamos esqueletillos vosotros podéis vamos 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 toca bastante la torre y esa torre se va a ir al puto suelo vámonos que si ahí está bien perfecto un buen ataque hecho y ahora vamos a ir el ataque por la izquierda de acuerdo ahora cuando tenga bastante elixir esto lo vamos a tirar por aquí para que de esta forma ahí estamos vale entonces empezamos a tirar esto por aquí de acuerdo ahora no voy a por las tres colonas simplemente quiero asegurarme la partida para que no haya ningún problema me voy a hacer un ataque por la derecha lo más probable se está guardando alguna legendaria lo más probable también así que bueno vamos a tirar esto por aquí para que vaya tocando los esqueletillos también y de esta forma pues vaya tirando la bruja por aquí de tal forma que vaya a tirar esto por aquí también vale porque yo sé que esto va a ser bastante complicado vale así que bueno vale la torre se queda ahí ahí de acuerdo y ahora viene esto de aquí tocará bastante lo que es el dragón pero no está bastante así que libre la verdad así que bueno voy a esperar a que toque esto vale perfecto vale ahora tiramos bruja por la izquierda y tiramos esto aquí en medio luego lo que vamos a hacer va a ser tirar un dragoncito por aquí ahora me tirará una valquiria lo más probable y ahora es buen momento de tirar todo esto de acuerdo para que de esta forma tire todo el temario vale y de esta forma a ver si podemos tocar un poquito la torre vale bien vamos a tirar este gigante por aquí tiramos esto por aquí detrás vale y ahora vamos a tirar esto por aquí vale tiramos esto por aquí también vamos no no me da tiempo no me da tiempo a tirar su torre segunda pero bueno chicos que le vamos a hacer un tío de nivel 5 la verdad ha estado bastante asequible en esta arena conseguimos nuestra primera victoria en esta arena y la verdad es que ha sido bastante asequible así que bueno me falta una un hueco para el cofre así que bueno vamos a echar la última partida va que si lo vamos a hacer da igual es que ahora mismo chicos digamos que no he comido nada y claro quería dejarlo aquí un poco pasar por el tema de que me está dando un bajoncillo pero bueno yo creo que podemos aguantarlo un poquito más ahí apurando todo sea por vosotros este viene con un ataque bastante potente ¿no? me han dicho porque de verdad a ver si podemos tirar esto por aquí este viene con un ataque bastante potente así que bueno vale pues ahora es buen momento para tirar esto porque se habrá gastado muchísimo elixir y ahora es buen momento para tirarle a la torre así que bueno esta torre si no pasa nada está bastante bastante hecha y tanto que está hecha vale chicos nos llevamos la primera torre un error bastante importante por parte de él así que bueno me la voy a jugar voy a tirarlo toda la suerte así que bueno a ver si podemos tirar estos esbirritos por aquí que yo creo que están a nivel 6 de acuerdo yo creo que puedo tirárselo yo creo que sería bastante asequible a ver si puede tocar bastante esa torre bien perfecto ha tocado bastante la torre eso me gusta vamos a seguir tirando esto por aquí porque yo sé que va a venir otra vez con la contrita esta que le gusta muchísimo ojo a esto ojo a esto es una torre bombardera nivel 1 pero no fiarse vale porque puede tocar bastante nuestra torre y es bastante importante vale que me toquen los duendes no hay ningún problema vale prefiero no gastar elixir prefiero guardarlo de acuerdo porque yo sé que va a tocar bastante así que bueno voy a esperarme de acuerdo que me toque toda la torre que quiera porque yo ahora voy a hacer el ataque de la vida por aquí así que bueno vamos a tirar esto por aquí vale vamos a tirar esto por aquí de acuerdo para que se mantenga en esto vale y la torre se va al puto suelo si señor chavales ahí está partida ganada con tres coronitas para nosotros contra un japonés creo que es un cofre gigante que nos llevamos o sea ha valido la pena jugar esta partida chicos así que nos llevamos estos tres cofres de plata tres coronas para el cofre de coronas un cofre gigante que lo abriremos en el próximo episodio con 1473 copas arena 5 y poco más gente simplemente espero que os haya encantado este vídeo con esta pedazo de baraja que la verdad ahora ya se va notando un poco que ya está ahí un poquito al borde pero bueno chicos simplemente espero que os haya encantado este vídeo muchas gracias a todos por verlo y de verdad volvemos a Clash Royale más fuertes que nunca así que espero continuar un poco con el tema de la subida de vídeos y lo que os he comentado en la introducción prácticamente simplemente pues os pido un poco de paciencia yo intentaré traer el contenido al canal de acuerdo como siempre y poco más muchas gracias chicos y nos vemos en el siguiente episodio de Clash Royale hasta luego y muchas gracias adiós gracias gracias